Así como hablábamos un instante del squash, hay un proceso juvenil que apunta a las selecciones Colombia de mayores. En la esgrima son varios los talentos de Antioquia que ya se muestran como los mejores del ranking nacional juvenil. Uno de los esgrimistas con su espada mide fuerzas ante los mejores de la categoría de mayores. Veamos. La espada de Santiago desafiará a los mayores este fin de semana en el escalafón nacional de Bogotá. Es una competencia para nosotros, es una preparación para los Juegos Panamericanos que se vienen en la última semana de febrero en Cancún. Por eso en cada entrenamiento le saca filo a sus movimientos. Acomodar más que todo la distancia, el momento de acciones como el contraataque, el ataque. Santiago es el número dos del ranking nacional juvenil y es uno de los cuatro antioqueños presentes en las selecciones Colombia Junior y Cadete. Tres campeonatos claves que son el Panamericano en Cancún, un Suramericano que es en Santiago de Chile y posiblemente una Copa del Mundo. Antes de esos eventos, este antioqueño diestro con la espada espera acodearse ante la élite de la esgrima en Bogotá este fin de semana para probar qué tan hábil es y por qué está en el equipo nacional.